Sí, totalmente. Qué pena que estemos casi entrando invierno, porque si no te pediríamos acá que ingreses a la pileta. No, 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 Juli. ¿Se va a tirar? No, no, no. ¡Ay, no! ¿Se va a tirar? No, Juli. ¡No! Se lo pido, por favor. No, Julián. No, Julián. Sabés que lo puedo hacer. Sí, sí, sí. Eso estamos frenando. Yo dije... Me tiro, eh. A ver, tirate. No, no, pará. Dejalo. Me está perdiendo. No, los auriculares, Julián. El teléfono. Los auriculares, el arroz. No va a ser ni nada. El teléfono ya está ahí. Los auriculares. No, no me molesten, no me... Pero si él solo, señor. No tengo voz encima. Usted solo se... ¿Cuánto me puede costar tirar? ¿Me tiro o no me tiro? Ay, no. Bueno, ahora elijan la manera, porque... Bombita. Puedo tomarme de cabeza, ya lo voy a dejar. Bombita, bombita, Juli. Sácate los auriculares. ¡Chau, Juli! Ay, no. ¡Ay! A la una. Los auriculares. ¡No! ¡No! ¿Por qué no se vas así? Pero que yo nunca me imaginé, te lo juro por mi hija. Nunca me imaginé que lo iba a hacer. Ay, no. Ay, no.